y hablando. Muy bien niños, niños y niñas, vamos a empezar entonces con el tema de teoría de exponentes, aquí están las propiedades, a ver, vamos a hacer primero acá algunas cosas para recordar, ¿cuánto sería 2 al cubo? 8. 8, porque sería 2 por 2 por 2, es igual a 8. Debemos recordar los nombres de los elementos, ¿cómo se llama lo que es sombreado? ¿Se le llama? Base. Base, muy bien, y el número de arriba se llama? Exponente. Exponente, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a seguir aquí, si yo tengo, digamos, 7 elevado a la 0, ¿esto qué es igual? A 1. A 1. Ahora, según esta propiedad, multiplicación de bases iguales. En la multiplicación de bases iguales, por ejemplo, 7 a la 8 multiplicado por 7 a la 10. En este caso, las bases son 7 y 7. Entonces cumple lo que dice aquí, multiplicación de bases iguales. ¿Qué se hace? Se deben sumar los exponentes. Esto sería igual a 7, 7, 18. Muy bien, a la 18. Porque 8 más 10, 18. Ahora, ¿qué pasaría si hago así? 2 a la quinta entre 2 al cubo. Cuando es división de bases iguales, los exponentes vamos a restar. Sería 2. 2 al cuadrado. 3 es 2, ¿no es cierto? Y 2 al cuadrado es... 2 al cuadrado es 4. 4, muy bien. Cuando son números bajitos, tenemos que resolver. Cuando son números muy altos, ya lo dejamos así nomás. Muy bien, entonces voy a dejar acá varios casos que van a ayudarme, ¿ya? A ver, primer caso. A ver, vamos a poner así. A ver, 5 multiplicado por 5 a la 7, multiplicado por 5. A ver, ¿me ayudan? ¿Respuesta? 5 a la 9. 5 a la 9, muy bien. 5 a la 9. Aquí está el exponente 1, invisible, ¿no es cierto? 7, 8, 9. Muy bien. ¿Cómo sería? A ver, si... A ver, otro ejemplo aquí. A ver, vamos a poner acá. Y ya. 7 a la 9, multiplicado por 7 a la 10, entre 7 a la 4. A ver, vamos a resolver. Primero hacemos esta parte. Como se están multiplicando. 7 a la 19. 7 a la 19. Y a 7 a la 19, abajo copiamos. Entre 4. Entre 7 a la 4. A la 4. Y ahora, como está dividiéndose, ¿qué tengo que hacer con los exponentes? Restarlo. Restar. ¿Resta? 19 menos 4 es igual a 15. 15. Ya, 7 a la 15, muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. 7. Ya sabemos que tenemos que hacer primero lo que está arriba. En la parte del numerador primero. Vamos a ver. A a la quinta, ¿con quién se juntaría? A a la 9. Porque recuerda que dice de bases iguales. ¿Ya? Las bases son A, B, A, B. Son las bases, ¿no? Bases iguales sería A a la quinta con A a la 9, ¿no? Esos tienen bases iguales. Entonces, como se está multiplicando, copiaría A a exponente. 14. 14. Muy bien, 14. Multiplicado por, ahora el B. Por B. B. Por B a la 10. B a la 10. B a la 10. Muy bien. Ahora entre. B a la 10. B a la 10. B a la quinta. Muy bien. Ahora voy a juntar. A ver. Este A con esta A. En este caso, ¿qué se están haciendo? ¿Multiplicando o dividiendo? Dividiendo. Y midiendo. Restar. Se resta. Muy bien. 14 menos 6. 8. Es 8. 8. Ya, 8. Muy bien. 8. Y el otro sería por B. 5. B a la 5. A la 5. B a la 5. A la 5. A la 5. A la 5. Muy bien. Seguimos. A ver. Acá arriba, ¿quién acompaña al 2? Nadie. Entonces, este 2 con este 2. De frente. Se están dividiendo. Entonces, los exponentes se restan. 7 menos 1. 6. 6. Muy bien. Acá está el 1. Muy bien. 1. 6. A la 6. A la 6. Porque 7 menos 1. Multiplicado por. A ver. Este 5. Con este 5. 5 a la. A la 1. A la 1. Muy bien. Multiplicado por. 7 a la 5. A la 5. 7 a la 5. Porque se restan 9 menos 4. 7 a la 5. Vamos a copiar lo bonito. Sería 2 a la 6. Multiplicado por 5. Recuerda que el 1 queda invisible. Por 7 a la 5. Así lo dejamos. Así lo dejamos. El 1 nomás que no lo copiamos. Ok. Ahora acá. Cuando hay operaciones combinadas. ¿Qué se resuelve primero? Paréntesis. Paréntesis. Muy bien. Primero los paréntesis. ¿Ya? Primero los paréntesis. Ahora, dentro del primer paréntesis. Se están multiplicando. Cuando se multiplica. Se suma. Se suma. ¿Suma? En 12. 12. Bajamos el signo entre. Ahora. Entre. X a la. 8. 8. Muy bien. Porque se está multiplicando. Debemos sumar los exponentes. Ahora se está dividiendo. X. Se resta. 4. 4. 4. 4. Muy bien. Siguiente. Recuerda que tenemos que hacer los paréntesis. Lo demás baja. X a la 20. 20. A la 20. X a la. A la sexta. A la sexta. Está muy bien. Porque acá está el 1 invisible. ¿No? Sumamos. 1 más 1 más 4. Sale 6. 6. Y ahora como se está dividiendo. Vamos a. 6. X a la 14. 14. 14. X a la 14. Muy bien. Otra vez. Vamos a comenzar por los paréntesis. Por los paréntesis. Comenzamos. X. X. 12. En 12. 12. Bajamos. 12, ¿no? 9. 12. Menos. 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 Ah, ya, ya. Menos. Es división. Tenemos que restar. Muy bien. 6. 6. 6. 6. Entre 5 menos 3. S es igual a 2. 2. 2 al cuadrado. Cuadrado. Ajá. Y 6 menos 2 es igual a 4. 4. 4. 6 a la cuarta. 4. Seguimos. Acá todos tienen bases iguales, así que copiamos el 3 y sumamos. 3 más 8. 8 más 9 más 6. Más 9. 6. 23. 23. Ajá. A ver. Creo que sí, ¿no? Sí, 23. Ya, entre 3. Entre 3. 5, 6, 7. Séptima, 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 séptima. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Restar. Restar, muy bien. Sería 3, 26, menos 7. A ver, resten. 16, 16. Ya, 16, está bien. 16 sería la respuesta. Seguimos. Aquí debemos recordar, ¿no? Hace rato, como les dije, sumamos manzanas con manzanas, naranja con naranja y números con números. Por ejemplo, recordemos, acá la respuesta sería 2n más 8, porque sumamos n más n, sería 2n, y 3 más 5 es 8, ¿no? Muy bien, entonces acá vamos a multiplicar. Acá sería 7, y tenemos que sumar n más 8 más n más 6. Lo voy a escribir de todas maneras. n más 8 más n más 6. Y esto queda entre... 7n más 12. Arriba, ¿cuánto queda? 2n más 14. Ya, 2n más 14, correcto, muy bien, porque n más n es 2n, y 8 más 6 es 14. Acá sería 7n más 12. Ahora vamos a restar. Sí, vamos a restar. Sería 7, 2n más 14. 2n más 14. Y le restamos lo que está abajo. Menos n menos 12. No, más 12. No, no, es menos 12, porque cuando se hace la resta, acá te voy a enseñar, mira. ¿A ecuación? Sí, sí, acá te voy a enseñar, mira. A ver, 2n más 14. 2n más 14, menos, y se pone paréntesis, n más 12. N más 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso? Entonces sería 2n más 14. Y este menos multiplica. Menos por más. Menos por más. Menos. Menos. Y menos por más. Menos. Menos por más es menos, baja n. Y menos por más es menos, baja 12. Al final termina restándose. Así que 14 menos 12 es 2. Ajá, ahí está. Entonces aquí sería poner 7, 2n menos n. Un n. N, n, n. Y 14 menos 12 más 2. Listo, así quedaría. Ya, sí quedaría. Ya. Siguiente. Cheque. Ahora lo hacemos mentalmente. Ya, mentalmente. Sumamos el de acá con el de acá y con el de acá. Mentalmente sumamos. Bajo también sumamos. A ver, X. Súmalas a primero. 3, 2, 6, 6, 7, 7. 7A, ¿no? 7A, 7A. 7A. Ya, 7A. 7A más 9. Más 9. A ver, 4 más 5, 9. Correcto. Entre X, súmalas a primero. 7A más 5. Más 5, muy bien. 7A más 5. Ahora vamos a restar. Restar. Mentalmente. 7A menos 7A. 7A. A. A. A ver, a ver, a ver. 7A. No, es que no se puede. No, no puede. Cero. Menos 7A más 5. Menos 5, ¿no? Ajá. Menos 5. Menos 5. Tendría entonces 7A menos 7A. Cero. 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 Y nueve menos 5. Cuatro. Cuatro. Y ahora va quedando. X. Exponente. X. Cuatro. Ya. Podríamos haberlo restado directo. 7A menos 7A es cero. Cero. Y nueve menos 5 era cuatro. Cuatro. Directo podíamos haberlo restado. Problemas técnicos. Siguiente. Ahora, esta es otra propiedad. Cuando se están multiplicando, este exponente se va a distribuir para cada uno. ¿Ya? Entonces, acá sería M elevado a la 8 por X elevado a la 8. Acá sería A elevado a la 7 por B elevado a la 7 por C elevado a la 7. Cuando se divide, se hace lo mismo. Acá, ¿qué sería igual? 3 elevado a la 2. 3 al cuadrado entre... Entre 5 al cuadrado. Entre 5 al cuadrado. Y como son números bajitos, vamos a resolver. 3 al cuadrado. 9. 9. Y 5 al cuadrado. 25. Acá sería 3 a la octava entre... 7 a la octava. Como son números muy grandes, los dejamos así nomás. Vamos así. Nada pasa entre el 4. Muy bien. Acá igualito, ¿no? Acá sería M a la cuarta. N a la cuarta. N a la cuarta. Acá se distribuye para todos. A la cuarta. M a la cuarta. entre B a la cuarta. A la cuarta. Igual B a la 7. A la 7. A la 7. A la 7. Acá igualito. Tienes a las 6 5 a las 6 7 a las 6 7 por 2 a las 6 2 a la cuarta 5 a la cuarta por 3 a la cuarta Ya listo, ahora juntamos los amigos juntamos los amigos este con este se están dividiendo restamos 3 al cuadrado al cuadrado por 5 5 al cuadrado 3 menos 4 es 2 muy bien, ahora 2 4 menos 6 no me digan que es 2 menos 2 7 4 menos 6 5 5 6 6 6 7